El 4 de julio a las 3 y 17 de la mañana inició la fase más explosiva del volcán Uvinas. La columna eructiva alcanzó los 5.500 metros sobre el cráter y expulsó algunos fragmentos de roca incandescente y abundante ceniza volcánica. Esta actividad aún no tiene un tiempo de vida específico, sin embargo, nos encontramos monitoreándolo las 24 horas del día y gracias a ese trabajo se informa oportunamente a las autoridades y población sobre la evolución del proceso eructivo. Esta semana, el ingeniero Henry Luna, presidente ejecutivo, y el ingeniero Yerzi Mariño, investigador de la institución, sostuvieron entrevistas con el canal N y TV Perú respectivamente, referente a la explosión del volcán Uvinas y las acciones que se deben tomar para mitigar daños a las poblaciones cercanas. Y este último miércoles, el ministro del Minem, Oscar Vera, sostuvo una reunión de coordinación sobre la evaluación de riesgos geológicos en nuestro país, así como el estado del catastro minero nacional con las altas autoridades del Ingemet. Continuando con las alianzas estratégicas, se logró firmar un convenio marco interinstitucional con la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, con el objetivo de establecer una cooperación recíproca para la transferencia tecnológica e investigación en áreas geológico-mineras y una base sólida de educación para el desarrollo profesional. Por otro lado, hemos publicado el informe técnico sobre la evaluación de peligros geológicos por movimientos en masa, en el tramo Carpamayo-Mezcai, Cerro Ñaupá de Rumbe, Distrito de Ollantaytambo, Provincia Urubamba, Departamento de Cusco, el cual ya puede descargar desde el repositorio institucional.